Acá tenemos la parte 2 de la usita multiuso tutorial cregado del taller. Todas las medidas las tienes en el molde, así que con la medida del círculo para forrar nuestra esfera de tecno por lo vas a fruncir. La medida está de la esferita también en el molde. La introducimos y vamos a estirarla y a darle puntaditas para que se sostenga. Te invito a que nos sigas en todas las redes sociales del taller. Ahí le pongo un parchecito para que quede seguro y listo. Aseguro ahí mi telita a la esfera. Luego con la tela de tu preferencia puede ser tu tela. Tú decides cualquier tela medida en el molde. Vamos a fruncir alrededor para formar el vestidito de esta linda osita que puedes utilizar en diferentes posibilidades. Puede ser un detalle para San Valentín, para el Día de la Madre. Ya vas a ver qué linda nos va a quedar. Fruncimos directamente todo, damos unas puntaditas para que nos quede fijo y seguro. Yo estoy utilizando una telita que es como una especie de seda. Las gatitas ya las cocí previamente. Están rellenas y cocidas todas con la puntadita Feston, como hicimos en la primera parte de esta linda osita. Le vamos a poner bastante silicona para que nos quede muy bien sujeta y pegamos ahí. Los bracitos también ya están previamente cociditos y rellenos. Le voy a poner un poquito de sombra con mi tisita oleopastel en color marrón, ya que toda la osita la estoy haciendo con la tela en pañolense y color beige. Todos los diseños del taller están cosidos a mano y trabajados en pañolense, que es un material que encontramos en cualquier lugar del mundo. Pegamos muy bien para que nos quede bien sujeta. Vamos a la cabecita. También le vamos a hacer ahí su toquecito de sombra para que tenga un acabado mucho más bonito. Le quiero dar ahí también en la frente una sombrita y vamos a ver la ubicación. Voy viendo cómo queda y lo pegamos. Como ves, la osita la podemos sostener también directamente así con sus patitas o como yo que la voy a poner en un frasco porque quiero que sea también utilitaria para colocar dulce.